Buenos días familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo. Con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos. Muchas, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, hoy es el primero de julio. Y hoy es un nuevo mes. Y les voy a dar razón en por qué yo tomé todo el mes de junio y casi no les subí blog. La razón es, Familia Spanglish, que me tomé como un break de lo que tenía que ver con YouTube. Lo que tenía que ver con las redes sociales. Porque a veces eso se siente como que consume todo tu tiempo. Como que consume toda tu energía. Yo sé que muchos hacemos esto porque es como nuestra forma de trabajo. Familia Spanglish, pero a veces es muy cansado hacer esto. La verdad, se lo voy a decir con toda la verdad, es cansado hacer esto. Porque uno tiene que estar pensando en qué grabarle, qué contenido ponerle. Cómo tomar una foto. Que necesite una foto para Instagram. Instagram, yo lo tomo más como es mi cosa personal. Yo eso no lo tomo como trabajo mi Instagram. Porque yo en Instagram casi nunca he sido como constante. ¿Cómo se dice? Constante. Pero esto de YouTube. Había un tiempo que yo todos los días les ponía video. Y eso me cansó mucho, Familia Spanglish. Mentalmente y físicamente me cansó mucho. Porque tenía que como pensar. Y luego las críticas y todo eso. Yo como que necesitaba una pausa de todo esto. Y pensar bien lo que quería hacer. Si quería regresar. Y como les digo, muchas gracias a todos ustedes. Que me estaban mandando mensajes. Habían unas de ustedes que eran muy como que... ¿Cómo se dice la palabrita esta? Como que... Ay, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Pero estaban... Que necesitaban una explicación. Que porque yo no estaba poniendo video. Que les tenía que dar una explicación. En por qué yo no he contestado mensajes. O por qué yo no he subido video. Estaban muy, muy como enojadas. I don't know. Pero esa era mi razón, Familia Spanglish. Y ojalá ya... Digo que ya este mes ya voy a estar de vuelta. No sé si les voy a estar subiendo video todos los días. Pero les voy a estar subiendo más video. Más seguido, Familia Spanglish. Pero... Ya, estamos de vuelta. Hoy es el primero de julio. Hoy quedan ocho días para mi cumpleaños, Familia Spanglish. Y I'm excited. Hoy es un día de arreglar mi casa. Y también tengo que llevar a Enzo a su cita. Hoy le toca cita a Enzo. Pero es hasta las tres. Solo tengo que bañar y preparar. Porque pues lo tengo que bañar a Enzo. Le toca que lo bañe. So, ya, Familia Spanglish. Empecemos el día. Muchas gracias por estar aquí un día más. Muchas, muchas gracias por siempre estar pendiente de mi familia y de mí. Y bienvenidos al blog. Gracias por dar el click. Gracias por estar aquí. Y sigamos con el videíto. Mándenme, déjenme abajito su... ¿Cómo se dice? Suggestions. ¿De qué tipo de video quieren ver? No solo vlogs. Déjenme saber. Estoy pensando en hacer 50 cosas sobre mí para todos ustedes. Para que me conozcan más. Estoy pensando en hacer 50 cosas sobre mí. Entonces, así. Háganme un videíto, Familia Spanglish. A mí, un comentario. Háganme un comentario abajito. Oh, y update. ¿Se acuerdan que les estaba preguntando de mi placa? Que si yo tenía que contactar a alguien para agarrar mi placa y todo eso. Bueno, yo vi a una muchacha aquí que yo sigo aquí en YouTube. Que ella agarró su placa. Ella llegó a los 100,000 suscriptores después de mí. Y vi que ella tenía su placa. Y dije yo, ¿What? Espérate, espérate. Y dije yo, ¿What happened? Bien, entonces ya me metí a averiguar y sí tenía que hablar con alguien para que ellos revisaran mi canal. Y ver que mi canal podía recibir la placa, que no tuviera strikes, como de copyright y todo eso. Y gracias a Dios, Familia Spanglish, mi canal pasó y ya mi placa viene en camino. Dicen que en una o dos semanas la acabo de ordenar como hace unos tres días. Entonces, sí, ya viene mi placa en camino y ustedes van a ser parte cuando yo la abra. Entonces, ya, Familia Spanglish, estoy muy contenta porque ya voy a recibir mi placa. Ya casi llegamos a los 110,000 suscriptores. I think that's how you say it. 110,000 suscriptores. Entonces, ya, so, estén pendiente para mi placa y I'm so excited y quería compartir eso con ustedes. Pero sí, sigamos con el vlog y nos miramos al ratito. Oh, Dios mío. Ay, no, ay, no. Ay, Familia Spanglish, ya ha pasado mucho, mucho tiempo desde que les grabé. Ya son las dos y media. Y se me olvidó grabarles, Familia Spanglish. Les digo que yo estoy muy mal. Pero ya ahorita voy para la cita de Enzo. Voy solita. Nadie quiere, nadie quiso ir conmigo. Entonces, voy yo sola con Enzo. Aquí está Enzo. Déjense los enseñe porque ya tiene mucho rato que no se los enseñe. Todavía sigue chiquitito. Mírenlo. Enzo. Mi papi. So cute, mi papi. Él es un amor, Familia Spanglish. Él no muerde, ladra bien poquito. Es un amor, Enzo. Entonces, ya vamos a ir a su cita. Y me acabo de bañar porque he estado arreglando ropa. ¿Se acuerdan que les dije que estaba... A mí iba a armar unos cajones para mi ropa. Pues ya los armé. Y ahora estaba arreglando la ropa. Entonces, tengo bien mucha ropa en toda la cama. En toda la cama, en el suelo. Ropa que he estado apartando. Ropa por todos lados, Familia Spanglish. Entonces, eso es lo que he estado haciendo todo el día. Mi casa está un desastre. Pero es ok. No me voy a estresar porque yo siempre me estreso cuando veo mi casa súper desarreglada. Pero es parte de la vida. Y es ok. Es ok. Es lo único que puedo decir. It's ok. It's ok. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. Entonces, eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Ni he pensado en qué voy a hacer de comer. No sé qué voy a hacer de comer. La verdad, no tengo ganas de hacer de comer. Pero, algo rapidito voy a hacer por ahí. Pero, ya vamos a la cita de Enzo. Y ahorita, ahorita les grabo. Familia Spanglish. Acabamos de salir de la cita de Enzo. No les grabé cuando estaba allí. Porque, Familia Spanglish. Estaba sentada yo en una banca. Allí en el veterinario. Porque llegué 10 minutos antes. Y estaba yo sentada allí en el celular. Porque me dijeron, oh, you're here too early. Venís muy temprano. Y le dije yo, está bien. Te vas a caer. Y luego, estaba yo sentada en el celular. Y se sentó una señora. Y yo solo la oía. Yo no la quedé viendo ni nada de eso. I was minding my business. Y luego, la oía que le hacía como que, así como que estaba llorando. Pero yo no me volteaba. Yo decía, no me voy a voltear. I'm going to mind my own business. Entonces, luego salió la doctora y le estaba diciendo, pues, que su gatita tenía cáncer. Y que ya la gatita como que ya está como en los últimos. Y le estaba preguntando que cuánto tiene la gatita de vida. Y le dijo ya que no le podía decir que todo depende en la gatita. Porque la gatita dice que los animales, cuando ellos tienen dolor, como que ellos no enseñan el dolor. Entonces, tienen que irse basado en cómo ellos actúan. Como si la gata deja de comer y todo eso. Entonces, la señora estaba llorando. Y luego la doctora se fue y ahí se sentó y estaba llorando. Yo no sabía qué hacer. No sabía si hablarle o decirle algo. Pero no le dije nada a Familias Greenwich porque me sentía súper awkward. No sabía qué decirles. Yo quería grabarles ahí sentadas y no pude porque estaba la señora sentada ahí llorando. Pero ya, ya salimos de la cita. Ya vamos a la casa. Enzo todavía está súper chiquito para que le den la medicación para las pulgas. Así como en pastillas. Entonces, yo se la tengo que poner como en sus hombros. Pero Familias Greenwich, acabo de llegar al carro. Y yo venía caminando y oía música. Y está un señor tocando su violín aquí en la calle. A ver si lo pueden oír. Esperen. Dejen, encienda el carro. A ver si lo pueden oír, señor. No está tocando ahorita. Ahorita va a tocar. Let's see if you guys could hear them. Oh, me voy a acercar para que vean. Ok, wait. Ok. Dejenme acerco para mí en Spanish. You hear? Wait, hold on. Hold on. Oh, my God. Oh, my God, guys. Lo oyeron, Familias Greenwich. ¿Lo oyeron, Familias Greenwich? Que está ahorrando para un anillo. Oh, cute. I love it. Le iba a dar, le iba a dar dinero, pero me tenía que bajar y no me voy a bajar. Entonces, oh, my God. Ojalá que pueda ahorrar todo el dinero que pueda para comprarle su anillito a su novia. That's so sweet. I love it. Y toca muy bonito el muchacho. Muy bonito. Pero ya estoy aquí en el Starbucks porque necesito un Starbucks y vamos a tomar Starbucks. ¿Verdad que sí, my puppy? ¿Verdad que sí, my little puppy? Ay, no lo quiero agarrar tan fuerte porque... Uy, fío. ¿Qué está, Amilias Greenwich? Son como las seis de la tarde y sigo aquí recogiendo mi cuarto. Miren, todavía tengo esto aquí. Ya he recogido mucho, mucho, mucho. Tengo este escritorio con todos estos libros que no sé dónde ponerlo, Familias Penguins, porque donde tenía el escritorio puse como uno de los estantes para mi ropa. Ahorita les voy a enseñar. Se ve todavía como que nunca voy a terminar Familias Penguins. I am so tired. Ya quiero que esté limpio el cuarto. Esto es para mientras porque voy a deshacerme de muchas cosas este cuarto. La verdad, siento que hay muchas cosas en este cuarto y no me gusta. Entonces les voy a enseñar todo lo que he hecho porque... Ok, todavía tengo todo esto aquí, pero estaba más lleno el cuarto. Esto es lo que puse aquí. Ay, esto es lo que puse. Y aquí tengo... Ay, ¿por qué se sale? Ok, estas, las de cheetahs son mías y las blancas son de matías. Entonces puse ese estante aquí. Yo sé que las cubetitas están muy chiquitas para esos cubes, pero esas fueron las que compraron. Luego puse esa mesita ahí, pero no tiene que ir ahí, pero no me gusta cómo se ve ese hoyo allí. Pero lo que estoy pensando es que voy a poner mi desce de ropa sucia allí. Luego, allá tengo cosas... Esto aquí tengo que lavar. Todavía tengo que deshacerme de cosas en el closet. Esto es lo que puse aquí. Puse el escritorio aquí para mientras porque no sé dónde le voy a poner. Miren todos mis funkos. Muy pronto voy a estar arreglando esto. Los voy a estar organizando mejor porque siento que esto es lo que hace... Me da más estrés porque los tengo por todos lados. Entonces voy a estar organizando mis funkos. Esto todavía no he ni llegado aquí. Esto de aquí lo tengo que arreglar. Lo que tenía en el escritorio solo lo puse ahí arriba. Eso es donde tengo los pañales de matías. Entonces lo tengo que mover. Tengo que comprar cubetitas para eso. Esto de aquí tengo que deshacer, deshacer. Es mucho, familia. Mucho, mucho, mucho. Pero estoy tomando un break. Estoy tomando un break porque ya no tengo energías. Pero me da estrés. Me da estrés porque sigo y sigo y sigo. Y veo como que no cambia el cuarto. Pero, I don't know, familia. Aquí la llevo. No he hecho ni de comer. No me acabé ni mi Starbucks. No tengo ni hambre porque quiero acabar y arreglar un poco este cuarto. Pero ya. Estoy lavando también. Estoy haciendo las dos cosas. Entonces sigamos, familia Spenglish. Sigamos. Ok, familia Spenglish. Aquí sigo todavía arreglando. Miren, ya tengo la cama media desocupada. Ya guardé mucha ropa. Ya arreglé más. Y yo creo que aquí voy a terminar el vlog porque ya van a ser las nueve de la noche y todavía no he comido. Pienso que voy a ir a hacer como unas quesadillas nomás. Y aquí se va a terminar. Quiero terminar el vlog porque después no se los termino. Yo sé que el día de hoy casi no le grabé mucho. Solo le grabé hablando y todo eso. Pero ese fue mi día, familia Spenglish. Y quiero tiempo para editar el video para ya poder subirse los el día de mañana. Entonces sí, familia Spenglish. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias hasta llegar a este punto del video. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide. A donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y bye.